Otro año más se pararon las televisiones, las radios interrumpieron sus emisiones para escuchar el discurso del rey, del jefe del estado en España. Nuevamente el discurso ha sido una vacuidad suma, la nada entre dos panes. A tal punto es así que las interpretaciones de ese discurso, depende de quien hable de ellas, parece que han dicho cosas totalmente distintas. Desde el partido del gobierno se viene a decir que lo que el rey ha querido decir con estas loas al cumplimiento de la constitución es que el Partido Popular debe de una vez por todas negociar con el PSOE el reparto de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial. Y desde los partidos de la oposición pues todo lo contrario que le ha venido a fear la ley de amnistía que actualmente se encuentra en trámite. Seguramente no sea ni una cosa ni la otra sino simplemente pues otro ritual más anual de renovación o de innovación o de intento de innovación de unos consensos que casi están rotos. Es casi tan dinane el discurso del rey como lo son el otro lado del espejo las opiniones de los partidos estatales pues aplaudiéndolo o criticándolo. Todos ellos reconociendo a sí mismo que a él deben el estar ahí, a él deben ese pacto constituyente de las libertades otorgadas del año 78 y del reparto del poder entre los que estaban en aquel momento en el poder y no querían abandonarlo y los que estaban fuera y querían integrarse en él mismo. El discurso del rey se basa en una serie de pivotes en este año bastante significativos del sino de nuestros días. La reivindicación del consenso una vez ante el peligro de su ruptura y la idea de la nación como algo subjetivo, hablando nuevamente de pactos de vida en común, incluso llegando a hablar que la constitución cristaliza ese pacto como si fuera patrimonio de una generación. Llegó a decir incluso que la constitución ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas como si fuera algo positivo y que viniera a determinar nuestra propia existencia en sí mismo como nación, cuando la constitución lo que hace precisamente en su desarrollo es la desintegración nacional. En consecuencia, si algo ha quedado claro en este discurso del rey, ha sido el consenso por un lado como valor supremo y en otro lado la imposibilidad de la compatibilidad de la monarquía con la democracia formal y con la ruptura, como muchos inútilmente o inocentemente vienen incluso a hablar de formulaciones constitucionales como una monarquía presidencialista, lo que es absolutamente absurdo. La monarquía, y con este discurso del rey nuevamente, se ha puesto de manifiesto, lo que hace es cristalizar como una bóveda institucional todo el argumentario del consenso de la oligarquía del año 78. Pero no una oligarquía cualquiera, sino una oligarquía de partidos y coronada, porque una oligarquía como las clásicas, la división de la oligarquía se corresponde con la división de la sociedad, pero en el caso que nos ocupa desde el año 78, gracias al padre del actual rey, la división de la oligarquía no se corresponde con la división social, sino con la división de los partidos en el Estado, con el manejo de los partidos en el Estado y subvencionados por el Estado. Por eso, hay frases, yo entiendo que a modo de autoafirmación, más que otra cosa, como que, fuera del respeto a la Constitución, no hay convivencia ni democracia posibles, que caen por su propio sespeso en el discurso del rey. Claro que sin Constitución no hay democracia, pero lo que ocurre es que en España no hay Constitución, porque no hay separación de poderes en origen, ni siquiera formalmente, en tanto que la Constitución, la llamada Constitución actual, no proviene de unas Cortes Constituyentes, sino que se hizo en secreto y se ratificó a través de unas Cortes Legislativas Ordinarias con base en la ley del franquismo. La reivindicación de la Constitución, en este caso, y se subraya, además, en el discurso del rey de este año, se viene a considerar como un valor, en lugar de como una forma jurídica, como un bisturí que separa en origen los poderes del Estado y de la nación. Por eso, el rey no tiene empacho, es decir, que quiere reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento de garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad y con certidumbre. Pues vaya confianza, vaya estabilidad y vaya certidumbre. Es, al fin y al cabo, el discurso de la autoafirmación, de la autoafirmación institucional, incluso del papel de la propia corona, viniendo a reconocer que él mismo, la corona, debe asumir el poder que le da la Constitución para que este consenso alcance la estabilidad deseable, la estabilidad de gobierno como auténtica razón de Estado en el que la monarquía juega un papel fundamental para el mantenimiento de la oligarquía. Por tanto, y yo lo que quiero dejar claro hoy en este análisis breve del discurso del rey, es que a cada año que ocurre, a cada discurso del rey, a cada actuación de la monarquía, lo que se nos pone a las claras y de manifiesto, y no hay más ciego que el que no quiere ver, es que la monarquía es absolutamente incompatible con la ruptura democrática y con la propia existencia de la democracia formal en cuanto al papel imprescindible que ha jugado la Constitución del propio régimen que tenemos actualmente, sin el cual, sin la monarquía, sería absolutamente imposible. Por tanto, ligó su destino en su momento a este régimen que tenemos ahora, y el día que caiga este régimen, caerá la monarquía. Eso no significa que pueda caer la monarquía y no caer el régimen de partidos, porque efectivamente ahora ya no les hace falta, pero desde luego lo que es imposible es lo contrario, que la monarquía vaya a traer a España en ningún momento la democracia formal. Terminar únicamente diciendo que todo esto queda igualmente de manifiesto en los libros y en la obra del propio don Antonio García Trevijano, y que en Navidades como estamos es el mejor momento para volverla no solo a releer, sino a regalar igualmente invitándoles a que visiten la página del MCRC, la página diarioRC.com, en cuya tienda pues harán adquirir también los libros, la obra del don Antonio García Trevijano, y bueno, les invito a ellos a que regalen igualmente, terminar este programa invitándoles a que regalen estas Navidades pues Libertad Política, la obra de don Antonio García Trevijano, que como les digo pueden encontrar en la tienda virtual del Diario Español de la República Constitucional, diarioRC.com. Muchas gracias y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!